No las han presentado, porque se han quedado callados de esta forma. Y sobre todo, ella, ustedes la ven, el comportamiento de ella, como se retira y vuelve, no parece una persona muy centrada. Y me preocupa, porque es la secretaria de Educación, la imagen que debe darle a un país de seriedad, de verticalidad, de sentirse segura de lo que hace y de lo que dice, no inventando y mintiendo. Yo, con eso de llamarme falsificadora, ciertamente sería tan fácil yo demandarla, señores, porque es que no puede demostrar, porque no es verdad. Sería tan fácil yo sentirme ofendida y molesta y decir, la voy a demandar. La demanda ante la Suprema Corte de Justicia por difamación e injuria, me ha llamado falsificadora, sin tener las pruebas y sin ser cierto. Pero no es lo que yo quiero. Yo no quiero llevarla al banquillo de los acusados, yo no quiero que cuando ella entre a la Suprema Corte de Justicia, se llena eso de periodistas. Yo no quiero que cuando entre yo esté lleno de periodistas para cubrir el evento. Yo no quiero una atención similar a un caso por difamación e injuria a la secretaria de Educación, porque esto no es un asunto personal. A mí lo que me mueve es que la secretaria de Educación se ponga los pantalones, se olvide los intereses y cuide a los niños que necesitan esa leche. Oye, no que yo vaya ahora a un dime y direte con usted, señora secretaria. Usted a mí no me importa, se lo aseguro. Usted se llama hoy Alejandrina, pero mañana puede llamarse José, porque puede estar otro señor ahí o otra señora. A mí usted no me importa, me importa la función, que esa función se haga con decencia y ajustado a lo que debe ser. Y sobre todo con el interés supremo de los demás, no de los intereses privados y particulares de los allegados. Por eso no la voy a demandar, porque usted a mí no me puede ofender, porque el problema es suyo, no mío. Usted sabe que yo no soy falsificadora, lo sé yo y lo sabe el pueblo. Por eso no la demando. Lo que yo demando, señora secretaria, es que se ponga en su trabajo, es que logre reformular esa leche y que sea leche de verdad. Y que el dinero que gasta este país no se le estafe vendiéndole una bebida saborizada y no leche. Que los niños logren el nivel proteínico que necesita ese niño. Que la FAO habla de 18 gramos de proteína y usted dice en la secretaría, según un informe de bienestar estudiantil, que tiene 11 y no llega ni a uno. Por eso no la demando, señora secretaria. Fácilmente, usted cayó nuevamente en una trampa por su temperamento y su falta de juicio a la hora de saber decir las cosas. Yo la tengo en mis manos si yo quisiera, señora secretaria. Pero no, no, esa no es la idea, eso no es lo que yo quiero. Yo no quiero verla humillada. Yo la quiero ver a usted como secretaria de educación, valiente y fortalecida, si fuera ese su temperamento. Respetando a los demás e investigando decente y transparentemente. Eso es lo que yo le pido a usted, señora secretaria. ¿Y el pueblo? Pues yo me pregunto si nos merecemos una secretaria de educación de ese nivel. Me lo pregunto. Creo que no. Esa es mi respuesta. Nosotros tenemos, y está de más decirlo, los análisis que hemos hecho, sellados. Entrevistamos en la radio a las personas que tienen que ver con los análisis, certificando que ciertamente esos son los valores que dieron. ¿Por qué es tan tonto la cosa? ¿Usted cree que es tan fácil que yo pueda decir dónde mandé a hacer un análisis? Es que se van los sellos y que ellos ven, ay, pero ya alteró todo y sale el nombre, el laboratorio y todo. Y todo el mundo se queda callado. Yo no sé cómo la secretaria pudo salir con eso. No sé, la verdad. Pero, nuevamente digo que mi intención es esa. Esa es mi única intención. La transparencia. De hecho, todavía, papeles que se han pedido a la Secretaría de Educación, al Bienestar Estudiantil, no han sido enviados. Por ejemplo, las pruebas periódicas que supuestamente se le hace a la leche no han sido enviados. El contrato con la don no ha sido enviado. Una serie de documentaciones que, según el libre acceso a la información, tienen como máximo 15 días, no han sido enviados. Yo puedo solicitar vía judicial que se me entregue esos papeles. Pero he sido tan delicada, tan delicada, para que no crean que porque con una facilidad inmensa se voltea todo y de repente yo soy la perseguidora. Hay que tener un cuidado porque hay unos medios y hay unos periodistas y hay un poder y de repente el que es bueno queda malo y el que es malo queda bueno que uno no sabe. De repente, desopertó. Entonces hay que ir con un cuidado extremo en estas cosas. Porque si yo quisiera hacer daño, yo tengo, yo tengo muchos datos, muchos, pero hay que ir con cautela, esperar el momentum para hacer las cosas. Porque quizás no todo se quede en el desayuno escolar. No. Son muchas cosas, señores, muchas. Más de las que yo quisiera que existieran. Bueno, hasta aquí este comentario, realmente sintiéndome ahora aliviada y triste, aliviada porque he podido desahogar lo que siento en este momento y triste por no tener una secretaria de educación que pueda contestar con la verdad y con contundencia. Como se merece un pueblo cuando tiene una secretaria de educación preparada y sobre todo con educación. Volvemos dentro de un momento.